Donde me encuentre, acompáñame Regálame la fuerza para no caer Mira que yo quiero servirte, yo quiero dejarlo todo en tus manos Mira que aquí estoy, dispuesto vengo yo Fácil no será, eso yo lo sé Solo si estás conmigo, no podré perder La tentación está preparada, espera su hora hasta que me llama Si quiero vencer, contigo yo estaré Donde tú quieras yo iré, ahí estaré Recuerda mi vida y mis manos te daré Fácilmente venceré, solo contigo la tentación no me hará caer Donde tú quieras yo iré, ahí estaré Recuerda mi vida, con tus pasos seguiré Falta entregar, solo algo más La música de mi corazón, siempre tuya serás Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor Fácil no será, eso yo lo sé Solo si estás conmigo, no podré perder La tentación está preparada, espera su hora hasta que me llama Si quiero vencer, contigo yo estaré Donde tú quieras yo iré, ahí estaré Recuerda mi vida y mis manos te daré Fácilmente venceré, solo contigo la tentación no me hará caer Donde tú quieras yo iré, ahí estaré Recuerda mi vida, con tus pasos seguiré Recuerda mi vida, con tus pasos seguiré Falta entregar, solo algo más La música de mi corazón, siempre tuya serás Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor Mi re, mi fado, mi Dios Suena en mi corazón, Señor